¡Aleluya! Le voy a pedir que usted busque en esta mañana en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, compartir ahí una enseñanza, unos principios. Yo le pido que vaya usted al verso número 36 de San Lucas, perdónenme los chicos, verso 36, ahí vamos a leer hasta el final del capítulo. San Lucas capítulo 7, verso 36. Todo el que lo tenga, diga amén. Dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, diga conmigo, era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado, dijo para sí. Es decir, no lo expresó en voz alta, sino que lo pensó, estaba diciéndolo en su interior, dijo para sí. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Hermanos, aquí vamos a hacer un alto porque creo que es obligado explicar algunas cosas para entender este pasaje, explicar en el contexto de ese pasaje y algunas costumbres que aquí vemos y que para entenderlo bien debiéramos conocer. Yo voy a tratar de ser muy rápido en esto. La Biblia dice que uno de los fariseos le rogó, es decir, fue insistente, no fue un pedido de una vez, sino tiene que haber sido una petición repetida de invitar a Jesús a la casa, a poder comer con él, a organizarle un momento lindo, una buena mesa, y lo hizo. Y hasta que Jesús aceptó ir a la casa de ese fariseo, porque Jesús no tenía problema de ir a la casa de quien lo invitara. Si era pobre, iba con los pobres. Si era rico, iba con los ricos, aunque los pobres criticaban que Jesús fuera con los ricos. Cuando fue a la casa de saqueo, la gente criticaba que fue a la casa de saqueo. Cuando, bueno, se juntó con los fariseos, también criticaba que estaba con los fariseos. Siempre iba gente que critica, pero Jesús no hacía caso de lo que dijera la gente, ni de la opinión popular, ni de las críticas, ni los comentarios. Donde lo invitaban, Jesús iba, sea quien sea. Si bien los fariseos no tenían el crédito de la sociedad en su conjunto, los fariseos eran parte o miembro de la casta religiosa de la sociedad, teóricamente los responsables de enseñar la palabra de Dios a la gente, de enseñar los mandamientos, de enseñar, bueno, lo que decían las escrituras. Si habían ganado un poco, y era bien merecido esa fama de ser hipócrita, de ser gente que cargaba a la gente con mandamientos que ni ellos siquiera se preocupaban en cumplir. O sea, era gente considerada hipócrita, no caía bien en la mayoría de la sociedad la conducta de este tipo de gente llamado los fariseos. Sin embargo, Jesús fue a la casa de este señor y comió con él, se sentó a la mesa. Ahora, tenemos que entender también, porque dice la Biblia, que una mujer de la ciudad, que era pecadora, entró a la casa. Entendamos algo, en usos y costumbres de esos tiempos, cuando una persona invitaba a su casa a alguna personalidad, algún gran maestro para disertar de algo, como se lo consideraba Jesús, al menos este fariseo lo tiene que haber considerado de esa manera, por eso lo invitó, si no, no lo hubiera invitado. Lo que se tenía por costumbre es dejar las puertas abiertas, las ventanas abiertas, para que la gente desde afuera, los que no habían sido invitados adentro, desde afuera pudiera ver y pudiera escuchar las enseñanzas de ese maestro también. Por eso el público podía estar afuera de la casa, mirando por la ventana lo que sucedía adentro, para justamente, como le dije, escuchar lo que ese maestro enseñaba. Esa es la razón por la que usted ve que una mujer entra a la casa, como hizo una mujer pecadora, no invitada a la comida, a entrar en la casa de Jesús. ¿Cómo hizo? ¿Quién le permitió el ingreso? Nadie que le permitió ni le prohibió. Estaba la puerta abierta, ella entró. Dice, y esa mujer que era pecadora, cuando se enteró que Jesús estaba en la casa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro y entró y se puso detrás de Jesús. Tenemos que entender también que la forma que se sentaban a la mesa, y eso pasa en Oriente también todavía, en muchas culturas, no era una mesa como la que usted se sienta al mediodía, en la silla y todo, sino que eran mesitas muy bajas en un comedor alfombrado con almohadones y los comensales se recostaban alrededor de la mesa, recogían los pies hacia atrás, entonces de esa manera quedaban uno al lado del otro. Era la forma que se participaba de la mesa. Por eso esta mujer vino por detrás y se pone, se postra a los pies de Jesús. Y ahí dice la Biblia que trajo un frasco de perfume y estando detrás de él, llorando, una mujer que fue profundamente quebrantada, profundamente quebrantada, dice, comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los secaba con sus cabellos. Quiere decir que tiene que haber sido una manera de llorar muy, muy impresionante. No era que se le cayó una lágrima. Tiene que haber sido ríos de lágrimas, de tal manera que necesitaba ella, tal vez por el nerviosismo, secar los pies de Jesús con sus propios cabellos. No tenía nada más a mano para hacer la tarea, sino que encontró en sus propios cabellos una especie de toalla, perdónenme la expresión, dice, y secaba los cabellos por el apuro de las lágrimas que caían a sus pies. Y dice, y besaba sus pies y los ungía con el perfume, con ese perfume que había traído, los perfumaba. Y dice, claro, cuando el fariseo ve esta escena, fue todo un shock, fue todo un escándalo lo que estaba sucediendo. No solamente por lo que Jesús se estaba dejando hacer, prácticamente sin decir nada, porque Jesús no esboza ninguna reacción ante la acción, la actitud de esta mujer. El escándalo fue tal que el fariseo no pudo contener sus palabras interiores, su crítica interior, y dijo estas palabras dentro suyo. Nadie más lo escuchó. Dijo, si este, refiriéndose al invitado, si este fuera profeta, porque tal vez el fariseo creía que estaba invitando un gran profeta a la casa, a una personalidad del ministerio, y bueno, y tal vez lo había invitado por esa razón. Pero al darse cuenta lo que esta mujer estaba haciendo, se le desvaneció la idea de que ese era un gran maestro, se le desvaneció la idea de que debe haber sido un gran profeta, se le desvaneció la idea de cualquier tipo de grandeza que pueda haber visto él o creído antes en la persona de Jesús. Cuando ve a esta mujer, como nosotros decimos vulgarmente, cuando admiramos a alguien o tenemos a alguien, por ejemplo, y de repente vemos alguna situación que nos desagrada, y decimos, oh, este se nos cayó del pedestal. ¿Sí o no? ¿Ha dicho alguna vez? Una persona que dice, oh, qué gran persona, una admiración siente. Y de repente ve algo incorrecto en esa persona y se le cae una imagen. Dice, oh, no es lo que yo creí a esta persona. Al fin y al cabo, mira. Bueno, son pensamientos, son actitudes, ¿no? Que de una manera u otra, tal vez a muchos nos haya pasado alguna vez. No quiere decir que esté bien, pero tal vez haya pasado alguna vez. Bueno, lo que sintió ese fariseo, ese anfitrión, fue eso en ese día. Dijo, oh, yo creía que este era profeta. Yo creía que este era otra cosa y mirá lo que resulta ser. Mira, una mujer pecadora, mujer pecadora, se denominaba aquellas mujeres que ejercían la prostitución de una vida ligera, no pecadora como el común de la gente, por cuanto todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios, sino que se la juzgaba y se la condenaba de esa manera, como una mujer pecadora, así se la llamaba. Y esa mujer en lo que estaba haciendo, imagina, están los pies de Jesús, entre las lágrimas, los pelos, ahí las caricias, los besos, el perfume. Te imaginas la escena, terrible escena. Fue un escándalo para todos los que estaban alrededor de esa mesa, que eran varios, porque el fariseo había invitado a otras personalidades también, a esa comida. Tal vez estaba el intendente de la ciudad, también estaba el presidente del consejo deliberante, había un juez, tal vez estaba, no sé, un gran empresario, muy acaudalado, que el fariseo había invitado, con la excusa de que, bueno, iba a estar Jesús, para que fueran a verlo, para que fueran a escucharlo. Muchas personas estaban alrededor de esa mesa, pero una mujer llama la atención del anfitrión, y por ende de todo lo que estaban ahí, en todo lo que ella estaba haciendo. Dice que el fariseo dijo esto, y dice, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Si algo que nunca iba a hacer un fariseo, un religioso, ni un sacerdote, mucho menos, ni cualquier persona devota, si algo que nunca iban a hacer era dejarse tocar por ese tipo de gente, porque ellos decían que dejarse tocar por personas pecadoras era una contaminación espiritual, y había todo un ritual y todo un protocolo de santificación que no se podía echar a perder con que una persona de esas características te toque. Y no solamente, ellos no se dejaban tocar ni siquiera el manto por esa clase de gente. Ellos, los fariseos, los religiosos, repelían ese tipo de gente, porque los consideraban no solamente pecadores, y los consideraban infieles, inmundos, lejos de Dios. Ellos, que tenían que acercarse al pueblo para enseñar las leyes, repelían al pueblo justamente con sus leyes y con sus tradiciones. Y esta mujer no solamente lo estaba tocando, le estaba llorando encima, lo estaba besando, le estaba tirando perfume, le estaba secando con sus cabellos, los pies mojados de lágrimas. Además, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Es decir, él creía que él tenía que profetizar y discernir dentro suyo, Jesús hubiera tenido que discernir qué tipo de persona estaba justamente a sus pies. Pero vamos a seguir, esto para explicarle el contexto, pero vamos a seguir en el verso 40. Dice, Entonces, respondiendo Jesús, ¿a qué pregunta? Nadie le preguntó nada. Nadie había dicho nada, porque todo estaba en estupefacto en ese momento, viéndole escena. Nadie hablaba, nadie emitía sonido. Sin embargo, había un sonido que no vibraba con las ondas en el aire donde estaban los presentes, pero que se escuchaba a gritos en el Señor. Porque él es el que conoce el más profundo e íntimo de nuestros pensamientos. No solamente lo que usted habla, sino lo que usted no habla, piensa en su interior, aunque nadie más lo escuche, créame que en la presencia de Dios allá en el cielo, sale por altavoces, hermano mío. Te habrá dicho, por eso cuando vaya al, estemos en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo, los creyentes, se nos dirá, ah, porque vos dijiste, yo nunca dije eso. No, no, no con la lengua, no con las palabras, no con la boca, pero lo dijiste. De eso no podremos disimular delante del Señor. Por eso no solamente tenga cuidado con sus palabras, tenga cuidado con sus pensamientos. No solamente tenga cuidado de no juzgar con su boca, sino tenga cuidado de no juzgar con sus pensamientos. Tenga cuidado de no criticar con sus labios, pero tenga cuidado de no criticar en su pensamiento o en su interior. Porque aunque nadie más lo escuche, créame que Dios lo escucha. Los ángeles en el cielo lo escuchan. Toda la creación lo escucha. Eso es lo que no sabía el fariseo. Él creía que había, que era, que nadie lo había escuchado. Sin embargo, Jesús le responde. Y Jesús le responde en voz alta. Jesús le responde delante de todos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, todo lo que los hombres hagan en secreto va a salir a la luz. Todo lo que los hombres digan en el más oscuro secreto de su vida va a ser gritado desde las azoteas, dice la Biblia. No, 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 que va a quedar así. Todo va a salir a luz lo que hagan los hombres, sea bueno o sea malo. Lo bueno para recompensa, lo malo para nuestra propia vergüenza. ¿Cuánto dicen amén a eso? Diga amén, no tenga miedo porque esa es la verdad. Aunque tal vez no nos guste, aunque tal vez ya estemos pensando de tantos pensamientos que hemos largado dentro nuestro y que nos están envenenando nosotros mismos. Pero esta es una mañana de salvación y de perdón. Si usted se ha equivocado, yo entiendo ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién puede decir alguna vez que en su pensamiento no elaboró algo que no es correcto? Nadie podría decir eso. Ni siquiera el más puro ni el más santo, hermano mío. Pero abogado tenemos para con el Padre, bendito sea Dios. Pero dice que Jesús le respondió y le dijo Simón, porque así se llamaba el fariseo, el anfitrión. Le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Digo conmigo, una cosa nomás. Simón creía que lo había invitado para dar un gran discurso, una gran enseñanza. Y Jesús le dijo, tengo solamente una cosa para decirte. Y él le dijo, di maestro. Ahí se empieza a desnudar la hipocresía de la gente. Por dentro era, este, este si fuera profeta. Y por fuera era, oh, di maestro. Nunca te había encontrado con gente que dice, oh, pastor. Oh, qué tremendo hombre de Dios. Oh, sus predicaciones. Oh, su vida. Oh, usted un ejemplo. Oh, usted un, oh, oh. Y por dentro, si este fuera, este. No sé si conoce a alguna gente así. Tal vez usted no se ha enterado de esos pensamientos. Pero cuando Dios te da un poco de discernimiento, te pone re incómodo eso. que por fuera viene, te abrazan, te besan, te adulan. Dice, oh, ah, oh. Y por dentro, te menosprecian. Déjalo. ¿Qué importa? Es peor para ellos, no peor para uno. Eso es lo que tiene que entender alguna gente. Y una cosa tengo que decir, di maestro, le dijo el fariseo. Dice, verso 41, y la respuesta viene con una parábola, con una enseñanza, porque si Jesús tenía de dónde sacar el tema del sermón del día, era de lo que pasaba en el mismo día. Y eso es lo bueno, porque tenía la capacidad de extraer lo cotidiano, lo que sucedía en el momento, y en eso elaborar una enseñanza a través de una parábola, de un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que va a utilizar como recurso para este señor que le había invitado a su casa y por ende para todos los que estaban allí? Y le dijo, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, le perdonó a ambos. Diga conmigo, los perdono a los dos. Es decir, el acreedor tenía dos personas que le debían. Uno le debía una cantidad inmensa, 500 denarios, era algo, pero, súper, en algunos casos, para algunos, imposible absolutamente de pagar, y otro solamente le debía 50. O sea, una cantidad mucho más pequeña de lo que, pero los dos debían, no importa la cantidad, los dos deben. Eran deudores, los dos eran deudores, no importa la cantidad. No es que uno era más deudor que otro, el ser deudor es deudor. No, yo debo poquito o yo debo mucho, no importa si es poquito o es mucho, el deudor es deudor y el deudor es esclavo de aquel de quien recibe prestado. dice la Biblia, por eso, cuidado con contraer deudas. Esto entre paréntesis y otras cosas. Cuidado con la costumbre de contraer deudas continuamente, con la finalidad que sea, porque no entendemos que espiritualmente eso nos hace esclavos de aquellos que nos prestan. Sea un banco, una entidad financiera, sea otra persona, por más que sea un hermano, no importa quién sea, tengamos cuidado. A libertad nos llamó el Señor, no a esclavitud, porque a veces hablamos soy libre en Cristo, pero estamos esclavos de mil acreedores. Le debemos a este, le debemos a la otra, el almacenero tiene anotado en la libretita nuestra desde el año 1992 lo que estamos debiendo y todavía no pagamos. Y somos esclavos de eso espiritualmente. Hay un cepo que nos va a impedir avanzar, que nos va a impedir crecer, que nos va a impedir prosperar. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y dice, y no teniendo con qué pagar, los perdono a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente, has juzgado. Tampoco era tan difícil la cuestión, era hasta un niño podría haber respondido. Y Simón no hace tardar la respuesta, dice, yo pienso, tampoco quiere asegurar, dice, yo pienso que aquel al que le perdonó más, rectamente ha juzgado. Verso 44, terminó la parábola, terminó la enseñanza. Dice, entonces Jesús, mirando a la mujer, quitó los ojos de Simón, quitó los ojos de todos los comensales, quitó los ojos del público que estaba afuera, dice, entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, o sea, mirándola a ella, le hablaba a él, sin mirarlo. Qué feo cuando te hablan, lo que uno se siente cuando te hablan y no te miran a los ojos, es porque algo viene. Cuando te hablan y no te quieren mirar la cara, dice, porque te la hiciste, ay, como digamos, te la mandaste. Cuando te van a hablar y están mirando para otro lado, voy a decir, uy, qué hice ahora. Dice, mirando a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, diga conmigo, ves a esta mujer, esa mujer no la quería mirar nadie, esa mujer era innombrable, esa mujer, nadie quería tener contacto con ella, menos un fariseo. Un fariseo hubiera mirado para otro lado cuando pasaba la mujer, un fariseo se hubiera cruzado de vereda, un fariseo por miedo a ser tocado, tener un roce con una persona como esa, un fariseo jamás hubiera considerado absolutamente nada a una mujer como esa y a una persona común y corriente tampoco. Sin embargo, Jesús quiere que preste atención en ella, porque Jesús por medio de ella le quiere dar una enseñanza a ese fariseo y en esta mañana nos quiere dar una enseñanza a todo lo que estamos aquí. Mira a esta mujer, mira a esta mujer, esta mujer que ha juzgado como pecadora, esta mujer que dice que es indecente, esta mujer que nadie quiere, esta mujer despreciada, esta mujer usada por los hombres como un objeto, esta mujer, esta mujer, esta que nadie le prestaría atención y nadie la quisiera tener cerca, mírala en esta mañana, mira a esta mujer, porque Él nos va a enseñar a través de esta mujer, nos va a enseñar de principio y nos va a enseñar actitudes que los que tendrían que saberlo no lo saben y sin embargo son hechas por el corazón de aquellas personas que se sienten atraídas y quebrantadas por la persona de Jesús, sea quienes sean. Dice, ¿ves a esta mujer? Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso cuando entré, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Los que estaban sentados juntamente a la mesa, todos esos, el resto de los comensales, comenzaron a decir entre sí, es decir, chusmear el uno con el otro, así despacito el que estaba al lado. ¡Oh, mirá! Todos estaban ahí hablando, comentando entre ellos, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Ellos también, el primero, si este fuera profeta, y el otro, ¿quién es este que también perdona pecados? Dice, pero él le dijo a la mujer, sin hacer caso de la gente, sin hacer caso de los invitados, sin hacer caso de los comentaristas hipócritas, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es la palabra del Señor y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, enseña, porque nuestro espíritu anhela recibir la instrucción de la palabra y anhela recibir la corrección de la palabra, Señor, en nuestras vidas también, para que nuestro camino sea derecho. Señor, en el nombre de Jesús, en ella, nos paramos, nos hacemos fuertes, ministranos, Espíritu Santo, en esta noche, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, hoy, sino que haga la obra que fue comisionada a hacer, en el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén y Amén. hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la vida de esta mujer y de este fariseo es cómo se pone al Señor primero en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos a veces, Cristo es primero en mi vida? A ver, levante, ¿cuánto tiene a Dios primero en su vida sobre todas las cosas? ¡Ay, que el Señor es primero en mi vida! Está bien. ¿Cuántos han invitado a Jesús a su casa? A ver, levante la mano. Porque a veces decimos, yo hoy le he abierto mi casa al Señor. Yo he invitado a Jesús a mi hogar, a mi familia. El fariseo también lo había invitado. Le había rogado que fuera a comer con Él. Le había abierto las puertas de su casa. Seguramente un buen cocinero había preparado una excelente comida para agasajar a Jesús porque este hombre lo quería agasajar de alguna manera. Este hombre lo llamó porque lo quería escuchar. Para eso lo invita. Invitó a otras personas para que lo vean. Había organizado, digamos, un improvisado grupo de crecimiento. Invitó a los nuevos, invitó a Jesús. Estaba la receta perfecta. Le abro mi casa al Señor, preparo un buen ambiente, invito gente que venga a escucharlo. ¡Eh! Era una buena intención para empezar. No hizo nada malo el fariseo. El problema es que hizo muchas cosas buenas pero no hizo aquello que pusiera Jesús en primer lugar. Hizo muchas actitudes de honra pero no tuvo la honra de vida al Dios Todopoderoso. Hermanos, queridos, a veces hablamos mucho del Señor, de nuestras casas, de nuestras vidas, le hemos abierto las puertas a nuestro corazón. ¿Con cuántos términos y formatos nosotros expresamos que Jesús está en nosotros? Y eso está muy bien y eso es un comienzo pero ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender y qué pretendo que aprendamos en esta mañana? Que no solamente basta abrir una puerta ni del corazón, ni de la casa, ni de donde sea. Es que si no vas a abrir la puerta y ponerle a Él primero sobre todas las cosas honrándole como Él se merece entonces todo va a ser inútil al contrario nos va a quedar un pesar en el corazón. ¿Me está comprendiendo usted? Por eso una mujer entra e hizo todo lo que el fariseo no había hecho porque el fariseo tal vez se creía muy importante porque el fariseo tal vez no quería rebajarse pero sin embargo era una norma de honra para todo el mundo de hospitalidad para todo el que invitaba a alguien a su casa cualquier persona que viniera invitada a la casa de uno lo que se le ofrecía en la entrada porque vamos a ver tres cosas importantes de cómo de verdad Jesús es primero en la vida de una persona tres cosas importantes primero le dijo Jesús ¿ves esta mujer? ahí está el ejemplo a veces los mejores ejemplos están en las personas que menos buscaríamos para que nos enseñen a veces las más grandes enseñanzas de Dios vienen a nuestras vidas no a través de los grandes sino a través de aquellos más pequeños que ninguno siquiera consideraría por eso Jesús le hace notar mira esta mujer ¿ves esta mujer? ¿la ves bien? mirala bien mirala bien todo eso que te causa escándalo a vos todo eso que te 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 hace poner loco por lo que está pasando todo esto mira bien dice yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies era una norma de honra para cualquier persona que voy a invitar a la casa que cuando entrara le pusieras una palangana y alguien lavara los pies porque las personas no venían no se bajaban del auto ni venían en pavimento no venían de los caminos polvorientos en sandalias los pies con tierra y cuando entraban a una casa la norma era descalzarse dejar las sandalias a un lado porque iba a caminar en alfombra y si venía con los pies sucios de tierra de barro ensuciaba también pero era una norma de honra para la casa lavar los pies de la persona sin embargo el fariseo lo omitió y Jesús no lo omite se lo hace notar él no dijo nada cuando entró no le reclama al fariseo eh yo entré acá mirá no me atendé no no él se sentó a la mesa humildemente no hace comentarios no dice nada no le reprocha nada creo que ni siquiera tenía pensado reprocharle nada iba a comer iba a decir gracias una sobremesa comía el postre cafecito y después iba a seguir el camino posiblemente no iba a decir nada ¿sabes qué desata la enseñanza? una crítica interna ¿a cuánto lo han criticado alguna vez? le han hablado mal le han sacado el cuero a ver levanta la mano ¿sabes que eso ha sido positivo? ha sido muy bueno para ustedes digo ¿sabes que cuando uno lo critican hablan mal sea que uno se entere o no se entere eso es muy positivo porque es ahí donde el Señor se acuerda de bendecir a nosotros si no dijera nada nadie ay pero cuando alguien te critica dice Señor gracias a Dios porque cuando alguien te critica te saca el cuero hable mal de vos lo que sea el Señor dice ay no ahí te lo tengo que bendecir a este lo tengo que bendecir a esa mujer le dijo vete en paz tus pecados te son perdonados por tu fe eres salva por lo que dijo el fariseo así que no reniegue ni llore por aquellos que hablen mal de usted alégrese porque eso es lo que hace que el Señor te mire y en tu integridad te bendiga y en tu actitud Él te honre y Él te ponga en alto donde nadie te considera la actitud maligna de otros hacia tu vida es lo que despierta la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu casa es lo que despierta sanidad libertad salvación benditos sean aquellos que hablen mal de nosotros aleluya por eso dijo el Señor bienaventurados cuando por mi causa os vituperen os persigan y hablen toda clase de mal sobre vosotros bienaventurados porque es ahí donde Dios se acuerda del galardón que tiene para aquellos que reciben o que son objeto de la crítica de la burla de la de la de la crítica maliciosa ahí se acuerda de bendecirlo aleluya es lo que despierta le hace acordar al Señor no sé si él tenía pensado que todos miraran a la mujer pero la crítica del fariseo lo logra ay no no renegué de esos fariseos religiosos no renegué de los hipócritas ni los que te sacan el cuero no ve que cuando ellos te sacan el cuero Dios te está mirando ni los mira ellos te están mirando a vos cheque lo que están diciendo mira lo que está haciendo este desgracio yo los bendigo que tanto sigan maldiciéndolo que yo los voy a bendecir más sigan hablando más de él que yo voy a hablar bien sigan deshonrándolo que yo los voy a honrar más todavía aleluya aleluya por eso dice bendecida los que os maldicen gloria a Dios no me diste agua para mis pies dice pero esta mujer no ha dejado de derramar lágrimas sobre mis pies el agua hermanos míos es ínolo de servicio era el servicio era un servicio a la persona que entraba a la casa era la humillación y el servicio porque quien lavaba los pies se tenía que encorvar se tenía que ir a la altura al nivel de los pies de esa persona y ahí lavarle los pies y luego secarle para que él entrara y estuviera cómodo y limpio dice no me diste agua pero esta mujer vino y no ha dejado de llorar sobre mis pies diga conmigo servicio honrar a Jesús es servirle no puede haber honra al Señor sin servicio honra no es levantar las manos y cantar canciones bonitas aunque eso está bien y eso es parte pero no es la médula de la cosa honra no es las expresiones de nuestros labios por más excelsas que sean ante la persona del Dios Todopoderoso eso está bien y es parte no es la médula de la cosa honrarle es servirle por eso si usted quiere que Dios lo honre que Dios lo levante a usted póngase a servir a Dios porque hay mucha gente que lo recibe en el corazón pero jamás se inclinará a honrarle jamás tendrá la actitud de la humillación ellos creen que abrirle la puerta del corazón acá estoy abro la puerta del corazón y ya está listo no hace falta más nada no abrir la puerta es el comienzo hace falta servirle para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas en nuestra casa y la salvación se manifieste porque no me obliga a decir que yo no sé si son salvos los que no sirven perdón no sé tal vez estoy mal no sé que Dios me ayude me dé gracia pero Jesús destacó el servicio como algo esencial Jesús destacó el servicio como algo esencial que este fariseo no tuvo Jesús estaba bien bien sentadito una mesa bien puestita una rica comida todo estaba bien pero para qué lo obligaron a decir lo que el fariseo no hubiera querido no hubiera querido escuchar no me diste agua para mis pies pero esta mujer desde que entró no ha dejado de regar mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos el fariseo habría dicho yo no me voy a ir ahí voy a ensuciar las manos mira las patas suyas que tiene esta que horrible no voy a ensuciar mis toallas con los pies de este otro que pase que pase lo vamos a alimentar bien lo vamos a sentar a la mesa vamos a charlar un rato todo bien el fariseo súper educado el fariseo súper formal en toda su actitud de invitarlo a la casa pero lo que Jesús esperaba brillaba por su ausencia hasta que entró una mujer pecadora y cambió toda la escena aleluya aleluya dice y no es símbolo del servicio es símbolo del cuerpo los pies representan el evangelio benditos son los pies de los que anuncian la paz Pablo dice calzado los pies con el apresto del evangelio los pies de los que van oramos nosotros los pies representa el evangelio hermanos queridos el que no sirve al evangelio de Cristo no podrá ver la bendición de Dios en su casa por más que lo proclame lo pida lo diga lo ruegue y sea como sea tiene usted que servir a la causa del evangelio servir al cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo póngase a servir al cuerpo de Cristo sirva a la iglesia y sirva a los santos porque eso es poner a Jesús en primer lugar en su vida decir que Jesús en primer lugar no es nada que Jesús en primer lugar en las palabras solamente las actitudes lo que demuestran lo que de verdad está en primer lugar en nuestras vidas cada uno honra a lo que le da lugar y a lo que le da valor en su vida cuidado porque a veces decimos que es Jesús y lo que menos es en nuestras vidas es Cristo lo que está primero por eso aparece esta mujer para enseñarles por medio de esa parábola no me diste agua pero ella ha regado mis pies sirva en este 2017 está lindo venir a la reunión escuchar póngase a servir a Dios sirva al evangelio sirva a la iglesia no digo a la iglesecita con la vida estoy hablando a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús le dijo no has tenido ninguna consideración de honra hacia el cuerpo empezando por los pies no te has humillado pero esta mujer ahí toda tirada encima lloraba yo me imagino todos los pelos despeinados un estado de quebrantamiento interior tal vez provocado por sus propios pecados porque no hay ningún pecador que se vea a sí mismo como pecador y que venga a los pies de Cristo y que no sea quebrantado yo no entiendo aquellos pecadores que vienen a Cristo riéndose a carcajadas no entiendo eso porque no se han dado cuenta que son pecadores y lo que su pecado ha provocado en ellos y a donde su pecado los iba a llevar pasamos a recibir a Cristo como si no se fuéramos al almacén no hay un pecador que se haya considerado a sí mismo pecador que no sea quebrantado cuando viene de verdad cuando es consciente que de verdad está viniendo a los pies de Jesús no estoy hablando delante de un altar de una plataforma estoy hablando de los pies de Jesús cuando uno pasa un altar en una plataforma tiene dos caminos o creer que paso un altar o que vengo a la presencia de Dios y si vengo a la presencia de Dios siendo pecador y no siento ningún quebranto en el corazón algo está pasando hay algo que no estoy que no, 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 no que no se está produciendo bien en mi vida hay algo que está pasando y este fariseo se lo quiere hacer notar Jesús por eso le dice la parábola había dos deudores y el acreedor los perdonó a ambos ¿cuál crees que le ama más? uno debía mucho el otro un poco menos pero los dos debían ¿cuál le ama más? y pienso el que se le perdonó mucho sí, está bien eso es correcto ha juzgado rectamente ¿sabe qué le quería hacer mostrar? ¿qué le quería enseñar Jesús al fariseo? que tanto esa mujer que el fariseo calificaba como pecadora esa mujer era pecadora pero el fariseo también era pecador esa mujer estaba en deuda con Dios pero ese fariseo también y el fariseo no lo creía ese fariseo creía que ella era pecadora que él era un santo porque era fariseo Jesús le está diciendo los dos son pecadores no importa en la medida la medida de los 500 denarios de los 50 no interesa lo que el fariseo tendría que haber asimilado que tanto esa mujer como él delante de Dios eran pecadores y por lo tanto estaban destituidos de la gloria de la gloria del Señor el tema que una se daba cuenta y el otro no una sabía que se iba al infierno si no se encontraba con Cristo el otro le tenía a Cristo al frente y ni siquiera podía reconocer su propia condición delante de él es más hasta tuvo el tupé de juzgarlo si este fuera profeta hay corazones duros hermanos que Dios nos ayude de nunca tener un corazón endurecido de tal manera de tener un pensamiento como ese por más que uno sea pastor que sea profeta que sea ministro que sea no sé qué que eche fuera los demonios que sane los enfermos que haga milagros no importa lo que haga que nunca perdamos el objeto de lo que realmente somos y de lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestra vida porque si somos salvos no somos salvos por nuestras obras ni somos salvos por nada que hayamos hecho somos salvos por gracia el apóstol Pablo dice soy lo que soy por la gracia de Dios tengo lo que tengo por la gracia de Dios en todo sea Dios glorificado no crea ninguna persona que va a ganar algo de Dios por sus propios méritos pues todo lo que Dios nos da nos da por la generosidad y por la abundancia de su gracia cuando nosotros nos creemos que ya estamos en otro estatus es cuando nos cerramos el cielo a nosotros mismos pero cuando nosotros venimos no importa que vengamos hace 50 años a la iglesia y venimos cada vez a la presencia del Señor como ese publicano diciendo ten piedad de mí y sé propicio a mi pecador es cuando la bendición y la salvación se pueden manifestar en nuestras vidas bendito sea Dios aleluya los pies son el evangelio y si un cristiano no tiene pasión por el evangelio y por las almas no es cristiano entonces un cristiano es cristiano porque tiene pasión por las almas pasión por predicarle a otros pasión por ganar gente pasión por testificar como sea no, no, no que necesite grandes sermones grandes palabras grandes preparaciones que si lo tiene mejor no está de más pero si no tenemos pasión por las almas entonces hay algo que no estamos haciendo nos estamos portando medios fariseos diga aleluya ven, póngase contento está en marzo empiezan las clases segunda cosa le dice el Señor en el verso número verso 45 después de los pies dice no me diste un beso pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies aleluya porque lo menos cuando uno llega a su casa no le da un beso hola hermano que sea un hermano un pariente un amigo hola acá en la iglesia no nos damos un beso generalmente hola hermano hola en algunas iglesias dan dos besos no sé cuántos besos se daban ahí pero se estilaba un beso un beso como está un abrazo un beso un recibimiento de honra no, estende fríamente la mano no era poner distancia si lo invitas a tu casa no pongas distancia era un beso venía un beso no me diste un beso Jesús tomó notas que no le habían dado un beso no dijo nada en su momento no es que lo dejaron así con la mexicana no dijo nada pasamos comamos comamos y bebamos y después nos vamos dijo está bien lo invitaron a comer una comida nunca viene más pero cuando el fariseo la criticó a ella dice che, dicho se pasó no me diste un beso ahora que me acuerdo no me has dado un beso cuando entré pero esta mujer desde que ella entró no ha dejado de besar mis pies hermano el beso es símbolo de adoración el beso es amor el beso el beso cuando uno está comprometido se casa que decimos cuando uno sella el pacto matrimonial puede besar a la novia lo primero que se hace es el beso el beso es lo que inicia la pasión y cuando en los primeros en los primeros tiempos los que están casados ahora recuerden cuando recién estaban casados no voy a hablar de novio voy a hablar recién casado de luna de miel y se daban un beso él poco mano le hacía una endoscopía ahí por es que eran besos de pasión eran besos de amor de dos personas enamoradas de dos personas apasionadas el beso era eso por eso algunos empezaron bien con el beso pero pasaron el tiempo empezaron a crecer espiritualmente empezaron a crecer de nivel a ocupar otros lugares otras posiciones y se nos hizo costumbre y se perdió esa pasión del principio por eso Jesús le reclama a la iglesia en Apocalipsis le dice tengo contra ti que has perdido has dejado el primer amor en el primer amor los besos son de una manera pero después pasa el tiempo pasan los matrimonios vos lo ves yo he tenido reuniones de matrimonios que estamos con mi esposa y decimos bueno ahora dense un beso los matrimonios y bueno los matrimonios más jóvenes pues agarra así la pone así pero los matrimonios ya más grandes pone un piquito así una cosa como si fuera ¿viste? fuera a besar la zarza ardiendo bueno como que le causa y yo he visto algunos poner la cara así más es por obligación de lo que dice el pastor que por ¿dónde está la pasión si son un matrimonio? esos son los que duermen en la misma cama pero uno está colgado de la sábana de un lado y el otro está colgado de la sábana del otro porque no vaya a ser que se toquen un matrimonio estoy hablando como si estuviera apestado tengo contra ti que has dejado tu primer amor vuelve a tu primer amor le dijo el Señor le reprocha a la iglesia vuelve a tu primer amor a tu pasión a los besos apasionados de la adoración genuina verdadera del principio porque primero cuando llegamos a Cristo pasamos el altar nos tiramos nos desgarramos las vestiduras después de 10 años antes pasa el altar está bien vamos creciendo vamos siendo medios indios pero volvamos a ver esa mujer no nos olvidemos de esa mujer Jesús dice no te olvides de esa mujer ahora ya venís de saquito y corbata ahora más lustrado bajas del auto antes veníamos del colectivo llenos de humo era pasión por venir a la iglesia ahora no importa llegamos 10 minutos nos vamos antes estoy purado son meses tarde que mirar el mediodía este no termina se acabó la pasión antes la iglesia era la casa de Dios ahora un lugar donde voy los domingos cuidado mira la mujer no te olvides de la mujer quedó escrita como ejemplo para todas las generaciones mira esta mujer no me diste un beso sin embargo de ella de quien entró no ha dejado de besar mis pies diga conmigo adoración adoración no son canciones son actitudes la verdadera adoración el beso representa una búsqueda de corazón no sé si entre los labios tratan de buscar el corazón es una búsqueda de corazón mire lo que dice Cantar de los Cantares capítulo 1 verso 2 al 4 dice bésame una y otra vez pues tu amor es más dulce que el vino el vino representa placer en la Biblia el amor de Jesús es más dulce que cualquier placer terrenal el amor de Jesús el amor de Dios en nuestras vidas es más dulce es más hermoso es más placentero que cualquier tipo de placer que este mundo te ofrezca dice pues tu amor es más dulce que el vino que fragante es tu loción y que agradable tu nombre yo estoy leyendo la nueva Biblia al día perdóneme una versión diferente pero lo mismo la nueva Biblia dice y que agradable es tu nombre con razón te aman todas las doncellas llévame contigo vámonos corriendo las jóvenes de Jerusalén que felices seremos tu amor es mejor que el vino con razón te aman todas las doncellas bésame le decía la doncellas bésame era la pasión tenemos que renovar la pasión tenemos que rehacer la pasión en nuestras vidas dice no me diste beso sin embargo ella no ha dejado de besarme hermano el que ha conocido la presencia de Dios el que ha llegado un día a la presencia de Dios permítame que diga esta expresión tal vez tal vez una expresión negativa al concepto que voy a decir pero no se me ocurre otra el que ha llegado y ha conocido y ha estado alguna vez en la presencia de Dios no puede no hacerse adicto de la presencia de Dios es una necesidad de todos los días no del domingo tiene que ser una necesidad de todos los días mañana tarde y noche es una adicción a su amor por eso las doncellas bésanos 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 abrázanos era una necesidad que ellas tenían recuperemos la pasión hermanos míos el beso representaba la adoración por eso en el primera de reyes capítulo 19 cuando Elías huye de Jezabel y se termina escondiendo allá lejos en una cueva escondido deprimido cuando Dios pasa y dice ¿qué estás haciendo aquí Elías? no, acá estoy han matado a todos los profetas no queda nadie solamente yo he quedado y el señor le dice está equivocado Elías no quedaste solo porque yo haré que queden siete mil cuyas bocas no han besado a Baal el beso representaba la adoración era la adoración en la Biblia y si no me besaste sin embargo esta no ha dejado de besarme bendito sea Dios tercera cosa dice el verso volviendo Lucas 7 verso 46 ya vamos terminando no ungiste mi cabeza con aceite pero ella ha ungido con perfume mis pies porque había otra cosa cuando uno entraba el aceite era un aceite perfumado era una manera de perfumar al viajero que venía porque venía caminando de lejos venía muchas veces al rayo del sol y bueno eso generaba ya sabe usted que cosa y entonces cuando iba a entrar a la casa una norma de respeto y de honra a la persona era perfumarlo perfumarlo y luego que él entrara era un perfume aromático dice tú no me ungiste mi cabeza con aceite pero esta desde que entró no ha cesado de ungir mis pies con el perfume hermanos queridos hubo otro otro Simón en la Biblia otro Simón que está no lo vamos a ver ahora pero está en el Evangelio de San Mateo capítulo 26 que es Simón el leproso donde se da una situación similar Jesús entra a la casa de Simón el leproso que no es este Simón el fariseo es otro Simón el otro no era fariseo entra a la casa de Simón el leproso y también una mujer viene que quiebra su frasco de perfume y lo tira sobre la persona de Jesús y en esa en esa reunión no había fariseos pero había discípulos diga conmigo si no hay fariseo para eso están los discípulos porque dice que se pusieron a criticar entre ellos los discípulos y uno de ellos que la Biblia después dice que era Judas Iscariot cuando vio el discípulo tesorero cuando vio este no era el fariseo no era ya que se creía este era un seguidor de Jesús del grupo selecto de los doce cuando vio no voy a leer el pasaje pero después lo lee en su casa Mateo capítulo 26 y especialmente el verso 8 cuando vio que esta mujer había derramado su perfume sobre Jesús dijo y este lo dijo en voz alta así todo sin desparpactar para que este desperdicio pueden ponerlo por favor ahí está para que este desperdicio dice los discípulos se enojaron por si te faltan fariseos en la vida nunca va a faltar algún discípulo que no entiende un pepino que es un seguidor hasta maneja la plata pero no entiende nada al ver esto se enojaron diciendo para que este desperdicio mira esta mujer ve que la mujer no administra bien eh mira lo que hace seguramente el marido no sabe nada tirando el perfume acá para que este desperdicio dijeron los discípulos verso 9 vamos porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres para los discípulos era un desperdicio la ofrenda de esa mujer a la persona de Jesús para los discípulos la ofrenda de la mujer era un desperdicio podría haberse dado a los pobres esto es caro se hubiera podido vender y dado a los pobres no vamos a seguir leyendo después termina de leer usted en casa Jesús los reprende a los discípulos también siempre el que no diezma no ofrenda siempre va a tener un argumento para no dar no porque tantos necesitados en el mundo dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios no pretendas manejarlo de Dios a tu criterio generoso para hacer cualquier otra cosa que te venga en gana porque vas a estar cometiendo un gran error los discípulos que caminaban con Jesús le veían se ve que no le conocían muy bien todavía no tenían una revelación clara pero esos discípulos se enojaron por causa de la ofrenda y la estimaron como un desperdicio siempre hay un argumento para el que le roba a Dios porque dice la Biblia que Judas llevaba la bolsa él era el tesorero él manejaba el dinero de los viajes del ministerio de Jesús él manejaba las ofrendas que la gente daba pero la Biblia dice ¿sabe qué? que él metía la mano en la bolsa él se quedaba con él era una especie de gente de hoy en día que uno ve en todos lados en los gobiernos en todos lados y a veces en la iglesia de Cristo también no del tesorero de la iglesia no de un oficial no, no de la misma gente que se dice pueblo de Dios que se dicen discípulos de Cristo pero que le están robando la honra a Dios y quieren bendición y Jesús termina reprendiéndolos a ellos dice lo que ha hecho esta mujer se va a contar por muchas generaciones aleluya no es un desperdicio lo que das no es un desperdicio tu servicio quizá hay gente que por ignorante cuando das el diezmo cuando dan tu ofrenda dice ah ¿para qué vas a ir a la iglesia? te sacan la plata esos vivos y vos estás dando ahí y no tenés ni para vos y mirá estás dando a ellos no, usted no le está dando a ellos usted le está dando a él usted le está honrando a él usted le está reconociendo a él él te va a bendecir no te va a bendecir el pastor por dar tu diezmo te va a bendecir el Dios Todopoderoso él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde él reprenderá por vosotros al devorador y no te devorará tus cosechas sino que tus cosechas serán en abundancia que digan que digan lo que digan los que lo quieran decir que hablen los que quieran hablar usted tenga convicción de lo que hace y para quien lo hace bendito sea Dios Dios Todopoderoso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video